Yo tengo un problema, pero lo tuyo es un don Las dos caras de la moneda Yo dejé hace tiempo lo de la competición Y tú vienes viviendo guerra Yo tengo mis canciones, pero tú tienes el hit Y basta en la cuenta corriente Yo dormiré en mi casa con una suite del Ritz Bendita sea mi mala suerte No quiero hacerte daño No es personal Pero alguien tiene que decírtelo, chaval Alguien tendría que decirte la verdad Yo crecí en los bares y tú en la televisión Los dos son oscuros lugares Tú eres una estrella y yo parezco un perdedor Soy el tipo que escribe canciones No quiero hacerte daño, no es personal Nada es tan fácil como te han hecho pensar No eres tan guapo y cantas regular Alguien tenía que decírtelo, chaval Alguien tenía que decirte la verdad Alguien tenía que decírtelo No quiero hacerte daño, no es personal No quiero hacerte daño, no es personal No quiero hacerte daño, no es como te han hecho